¿Cómo ves lo que te queda de mandato hasta fin de año, las tareas que vas a desarrollar legislativamente o demás en parlamento? ¿Qué tenés previsto hasta diciembre? Mirá, en primer lugar, seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora, que es estar al lado de todos los conflictos y de los vecinos en cada uno de los problemas que estamos viendo. Vos sabés que nosotros hace poco logramos frenar judicialmente la ley de los parquímetros, porque era inconstitucional, era una ley mediante la cual pretendían instalar parquímetros en 10.000 cuadras de la ciudad y que la habían votado sin tener los votos necesarios y aparte en la sanción había cuestiones inconstitucionales. También sabés que hemos frenado una mega obra en Coblan, que nos respetaba el patrimonio histórico, que hemos intervenido y hemos logrado que se le dé asistencia como corresponde a los vecinos desalojados del Cometillo de la Boca, que recientemente fue incendiado. Estos temas los vamos a seguir tomando, cada uno de los temas que nos vaya llegando, sea en el ámbito social, educativo, patrimonial, con la misma fuerza de siempre. Y además ahora se viene a partir de septiembre la discusión del presupuesto, el presupuesto 2018 y el balance de lo que se hizo con los 178.000 millones de pesos del presupuesto actual. Así que va a haber seguramente un debate muy fuerte en relación a la administración de los recursos de la ciudad, en la cual afortunadamente vamos a tener la posibilidad de participar. En lo demás seguir devolviendo el sueldo, seguir viviendo con el salario de un director de escuela y al final del mandato volver a reasumir plenamente la titularidad de la Alameda, desde la escuela, trabajando como maestro de grado. La gente que nos escucha, la gente que nos sigue, sabe que la Alameda, mucho antes de tener una banca, ya había logrado, digamos, instalar muchos temas en la agenda pública y había logrado dar muchísimas batallas sin que tuviera necesariamente un espacio institucional. Por lo tanto, nosotros nos vemos, digamos, muy activos y obviamente y además reconstruyendo de honestidad y coraje dentro del campo popular y dentro de la mantención, digamos, de la unidad que hemos sabido conseguir.